Dos encuestas muy interesantes esta semana que como es habitual vamos a repasar. Por un lado vamos al barómetro de la sexta, veamos una imagen e interpretemos, luego pondremos todos estos datos en contraposición con resultados de la encuesta NC Report, que por cierto planteaba ya no solamente intención de voto, sino otras cuestiones que creemos dignas de análisis. Y según este barómetro de la sexta y lo tienen y además comparando los resultados con las elecciones generales, barómetro que ha sido realizado el día 21 de noviembre y que según el cual el Partido Popular seguiría liderando, pero incluso aumentando un poquito más el porcentaje de apoyos en unas supuestas elecciones. Partido Socialista cae aún más desde el 22,7% hasta el 20,2. Unidos Podemos pasaría del 21,1 al 22,9 y otro gran resentido, el partido de Ciudadanos que bajaría hasta el 11,3%. Interesante, insistimos, porque aunque no difieren mucho los resultados con otros precedentes que venimos analizando las semanas anteriores, sí es una fuente distinta. El barómetro de la sexta no es muy habitual que se incluya entre las encuestas de la semana y por tanto, bueno, puede ser un ingrediente más de análisis. ¿Qué os parece? Hoy lo vamos a separar, después entramos en otras preguntas, insisto, que formula en ese report. José María. Bueno, yo, siendo la sexta, pues el hecho de que le pongan a Podemos un porcentaje tan elevado, pues a lo mejor se le puede, ¿no? Pero bajo el Partido Socialista. Bueno, sí, sí. Claro, es que ellos, por algún motivo, pues tienen una cierta tendencia, siendo por otro lado de Planeta, tienen una cierta tendencia a dejar un poquito mejor posición, pero probablemente obedezca la verdad. Es decir, que el PP, pues va arañando cada vez más votos, teniendo en cuenta cuál es el panorama político español, pues no es de extrañar, porque es el único que da un poco de solidez. Puede estar a favor o no del PP, pero lo cierto es que parece un partido sólido, con un presidente del gobierno que tiene unas ideas claras, aunque sea, en fin, tan poco expresivo. Y, sin embargo, el PSOE, con su guerra interna, pues tiene este resultado. Unidos Podemos, como he señalado antes, yo creo que todavía sigue generando ilusiones, pese a que es otro niño de grillos. Y, por supuesto, pues Ciudadanos irá en su lenta caída, pero su lenta caída, con el Partido Liberal Alemán, que un buen día desaparecerá y se acabó, ¿no? O sea, probablemente corresponda un poco a la realidad de las cosas. Pero lo cierto es que está todo bastante estabilizado. O sea, si hubiese elecciones esta primavera, como se auguraba, cosa que me imagino que hasta el año que viene no lo habrá, ya veremos si las puede haber porque los presupuestos generales del Estado no se aprueben los del año que viene, pero si hubiese unas elecciones ahora mismo nos encontraríamos con un estadio político muy semejante y eso, pues no es bueno para el país. Los tres partidos constitucionales mayoritarios tendrían que tener una posición muy clara y yo creo que sería la forma en la que el PSOE podría recuperar su posición, que no en cambio con esta guerra, que no se sabe muy bien si son de un lado o si son de otro, si quieren pactar con uno o quieren pactar con el otro, porque al final tenemos una incertidumbre terrible. Vuelvo con lo que dijimos antes, a mí me genera cierta ansiedad y cierto temor el ver que partidos que lo hacen tan mal como Unidos Podemos, Ciudadanos, que está prácticamente desaparecido, y el Partido Socialista básicamente sumen entre los dos casi los mismos votos que suman el Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, ojo al dato, porque tenemos un problema grave si no somos capaces de distanciarnos sobradamente de Podemos y del Partido Socialista. Es decir, si con lo mal que lo hacen, con el problema interno que tienen, el de parajusto interno que tienen, la falta de liderazgo que tienen en este momento, son capaces de aglutinar ese montón de votos, a mí me da que pensar sinceramente. O sea, creo que tenemos que, si no cambiar la estrategia, apoyar o ahondar más en mejoras, en reformas que el Partido Popular y Ciudadanos deben hacer rápidamente para evitar que esta gente siga creciendo, porque cuando lo hagan bien no sé lo que va a pasar. César. Yo creo que aquí lo único que se refleja esto es que Ciudadanos, o sea, perdón, Podemos está en su línea, yo creo que ha perdido ya todo el folle que tenía, se mantiene ahí porque no ha habido elecciones todavía, esto son simplemente encuestas, encuestas además de la sexta, que sabemos perfectamente que es Podemita en un 80% de su horario comercial, por lo tanto, yo creo que Unidos Podemos se mantiene ahí, se está manteniendo porque tiene los mismos votos que tuvo hace un año, porque claro, si un partido de este tipo en el que crea tanta expectativa a los insatisfechos o a los enfadaos españoles, se llama vender con lo que sea, porque recordar que cuando Podemos estaba en su auge no sacaba a los sin techo, sino que sacaba a ingenieros, abogados, economistas que estaban cabreados por el tema de, por ejemplo, lo que pasó el asuelo, y esos eran los votantes en su mayoría de Podemos, y resulta que en un año, pues prácticamente están iguales, por lo tanto, yo creo que en las próximas elecciones, cuando se den cuenta de que un partido, como Partido Popular, o como pueda ser el Partido Socialista, partidos democráticos que han tenido ya responsabilidad de políticas en el gobierno, empiecen a sacar sus nuevas ideas, y yo creo que al final esos votos irán otra vez al PSOE, y el PSOE en ese momento tendrá que saber muy bien qué hace, o irse a la extrema izquierda radical de Podemos, o centrarse en la democracia española, y entonces meternos otra vez en lo que toda vida yo he defendido, y defenderé que es el bipartidismo, al fin y al cabo, en los países más civilizados de Europa, incluso de Estados Unidos, hay dos partidos, el demócrata... Aquí nunca ha existido un bipartidismo como tal, puro y al 100%, porque ha habido alternativas, ha habido, lógicamente, una secuencia de alternancia entre los dos partidos principales y con mayores apoyos. Pero teníamos cierta seguridad todos los españoles de que no había ningún partido... Pero esto te lo digo a favor de tu opinión, César, que quienes han criticado nuestra situación hasta ahora, aludiendo que era un bipartidismo y por tanto, de alguna forma, que no existía oposición a ninguno de los partidos que reconocía la ideología de ambos lugares, no es así. Sí, siempre hemos tenido más de un partido, o por lo menos en la izquierda. En cuanto a lo que se refiere a las encuestas, es lo de siempre, la tendencia, el único que siempre sube poquito a poquito, poquito a poquito, el que sube es el Partido Popular, y en eso estoy de acuerdo además con José María. Podrás estar de acuerdo o no, pero hoy por hoy, y a la vista hasta de cómo está el circo, el patio, es el único que no tiene esas jergas internas, que tiene unas ideas más o menos claras, que ofrece cierta garantía a la gente de la calle, y entonces eso se refleja en las encuestas. Y en cuanto al tema del bipartidismo, yo sigo diciendo que en España, como tal bipartidismo, no ha habido. Ha habido dos partidos que han sabido llevarse los votos de la gente, de las voluntades de la gente, porque son los que han ofrecido lo que la gente quería. En cuanto ha llegado un partido como Podemos y ha ofrecido algo que la gente quería, ha subido, luego no había bipartidismo. Lo que pasa es que había partidos que sabían convencer mejor que otros, porque aquí había un partido comunista, cuando Santiago Carrillo, y tenían sus 11 diputados, y no había bipartidismo, lo que pasa es que hay que saber convencer a la gente. Yo, Fernando, no sé si eso... Materialmente, materialmente. Yo creo que han salido dos nuevos partidos con representación parlamentaria por la corrupción que había en los dos, que han estado aquí gobernando. Sí, pero eso no tiene nada que ver con que haya bipartidismo, no. Ha habido partidos que han abusado de la corrupción. En realidad, en Estados Unidos de América no hay dos partidos. Hay más partidos que se presentan, además, a las elecciones. De hecho, Trump, aparte de haber intentado, quiero recordar, en el Partido Demócrata hacer pinitos, también estuvo en un partido que se llama reformista. No sé si os acordáis que en su época llegó a tener un pequeño tirón, pero siempre muy alejado de poder conseguir el poder. Pero ha habido otros partidos. Nunca se sabe, en una época de crisis, si pudieran surgir nuevas posiciones. Antiguamente, el Partido Demócrata no existía. El Partido Republicano y el Partido Liberal. El Partido Demócrata fue una creación posterior. Aquí en España, concretamente, hay que reconocer que ha habido dos partidos que se han ido alternando el uno y el otro y se han echado un capote el uno y el otro a la hora de medir la corrupción. Y eso es lo que les ha pasado a Factura. Aparte de que la crisis en la que hemos vivido participaron también los dos. Porque la crisis es el resultado de unas políticas que nacen con Aznar y se desarrollan con Zapatero en determinados aspectos concretos. Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria. Y eso son los dos grandes partidos. Por eso, al final, la gente dice, no, yo esto no lo quiero, yo quiero otras cosas. El bipartidismo en realidad es una cuestión de hecho. Hay grupos de presión, hay dinero, hay grupos de presión, que no solamente es un partido político, es que son medios de comunicación, son empresarios que apoyan a unos o apoyan a otros. Y según, como baile la economía o baile la política, pues te encuentras que ciudadanos pueden bascular. No todos, pero hay unos ciudadanos que pueden bascular a un lado o a otro. Por eso, gana la mayoría. Pero el fenómeno actual, los nuevos partidos políticos que han surgido, han surgido por el fracaso del bipartidismo. Bien, vamos a ampliar un poco más este análisis porque es, de hecho, lo que nos permite el sondeo de NC Report, realizado para La Razón y publicado esta semana. Porque plantea ya no solamente cómo quedaría el panorama parlamentario en el caso de concurrir recientemente a próximas elecciones, sino otras preferencias. Por ejemplo, ¿a quién elegiríamos? Y vamos a ver el siguiente gráfico, compañeros, gracias. ¿Como líder del Partido Socialista? Buena pregunta, ahora que ya conocemos a los candidatos. A Pedro Sánchez, Pachi López, Susana Díaz o, ya saben, la opción de no sabe, no contesta, que en este caso me parece muy significativo que sea tan elevado. Es decir, que no responda a preferencias el 21,70%. A Pachi López le apoyaría el 23,20%, que no es mucho. En este caso, veis que en contra de la opinión que tenéis algunos de vosotros, quien se lleva la mayor parte de votos es Susana Díaz con un 33,80% y Pedro Sánchez sería el menos valorado de los tres candidatos. Vamos a sumar información con la siguiente pregunta que también plantea el mismo sondeo. ¿Quién cree que puede ganar las elecciones primarias? La diferencia de la pregunta, una cosa es la preferencia y otra cosa, cómo vemos en oportunidades a cada uno de los candidatos. Pues ya lo ven, para el 20,30%, Pedro Sánchez tendría las menores posibilidades de volver a ostentar la Secretaría General del Partido y ser candidato a presidente en las próximas elecciones. Pachi López, 27,10%, coincide también el mayor apoyo a Susana Díaz con el 35,70%. Y vamos con la última cuestión. ¿Quién representa mejor al Partido Socialista según los interrogados? Bueno, pues ya lo tienen Pedro Sánchez, también en este caso, pero con empate técnico junto a Pachi López tendrían el menor porcentaje con el 19,80%. Además, empate exacto. Nuevamente, el mayor de los apoyos para Susana Díaz, el 30,90%. Es decir, sería la candidata, según este sondeo, en ese report, para la razón que prefieren los votantes, que representaría mejor al Partido Socialista y que además por todo ello tendría más posibilidades de alzarse con la representación del partido en unas primarias. Pero no parece, de todas maneras, no parece un apoyo consistente. Es decir, que tengamos un 25,6% de gente que no quieren a ninguno de los tres obedece un poco a lo que decíamos antes César y yo. Es decir, deben seguir ahondando en la búsqueda de un líder con muchísimo más prestigio, con más categoría, con más soledad, con más sabiduría política y con más saber estar. Está claro que están votando al menos malo, sinceramente. Al menos malo que todavía por cierto no se ha postulado como candidato. Como candidato, es decir, el único que ha salido al ruedo ha sido Pachi López con el resultado que estamos viendo ahora, es decir, un resultado patético. Es probable que obedezca a lo que decíais antes, a una estrategia de él y Pedro Sánchez, o sea, para desgastar a Pedro Sánchez y al final sea Susana Díaz. Pero no es una convocatoria al voto tan potente como para que genere lo que decíamos la semana pasada, ilusión, emoción en el Partido Socialista. Ahora no hay ninguna. Hay miedo, hay temor a perder más votos, por lo tanto se agarran al barco que se está hundiendo. Sinceramente, si de mí dependiera, yo le recomendaría que sigan dando vueltas, que busquen a un candidato con mayor peso, con más potencia política, que sea conocido, por supuesto, que hay muchos en el Partido Socialista, muchos con mucho bagaje, mejores que los que tienen aquí, sinceramente. Si sumas los votos de Pachi López y de Sánchez, sale más que Susana Díaz. Claro. Es que está claro. Aparte de que hay una cantidad de gente que no es que se postule en contra o sea en contra de los tres, sino que no sabe a quién votar. O sea, que probablemente o le sea indiferente y en el momento de ir a votar, que las elecciones primarias en un partido no vota la mayor parte de la militancia, sino que hay una abstención enorme. Bueno, pues a lo mejor está todavía todo abierto. Pero sí es cierto que hay un sector más de izquierdas dentro del Partido Socialista, que es el que recoge los votos de Sánchez y de Pachi López, que ahora se ha dividido en dos y que le está dando en bandeja la Secretaría General a la señora Susana. Vamos, es que a mí no me se me quita la cabeza de que aquí hay alguno que ha animado a que Pachi se presente para dividir ese... Es lo que comentábamos, incluso pensando que la propia Susana Díaz y dentro de su intención de no rivalizar con nadie en esas primarias como condición para presentarse, fuera la que estaba detrás de los movimientos estratégicos que llevara a cabo el partido presentando candidatos. Y ahora mismo quien está pegándose de la oferta de Asuada ya están Pachi y Pedro Sánchez. Y la otra está a la espera, yo lo entiendo, está la expectativa, a ver qué pasa entre ellos. No hace falta una confabulación donde haya habido uno, tú te vas a presentar para que sea... Eso no hace falta. Es que hay gente que tiene tal voluntad de poder, aunque no valga... Que eso no hace falta alentar un poquito, ¿no? Que solamente te alentas un poquitito, te prometemos, te prometemos, que tú vas a estar y ya está. Y ahí está la fisura que yo decía al principio de Pedro y tal, que esa fisura, creíble. ¿Os imagináis el militante de Valdeverdeja, que siempre le pongo de ejemplo socialista de toda la vida, pensando, viendo esas encuestas? Dirá, pero bueno, ¿qué partido tenemos? ¿Quién está? ¿Quién lidera esto? Imaginaros por un momento que ahí se hubiera puesto el nombre de Javier Fernández. ¿Qué hubiera pasado? Yo sin duda creo... Ese sí que sería un buen candidato. Yo sin duda creo que sería un golpe... Yo es una persona que tiene unas ideas claras, es moderado... A ver, vamos a ir en orden, en orden, escuchamos... Perdón, 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 chicos. En orden, César, por favor. Si yo fuera del PSOE no me diría absolutamente nada. Yo os hice esa pregunta en el programa pasado. No veíais el tirón de Javier Fernández. Y por otro lado, la comisión gestora ha podido pasar un precio, si no de desgaste, porque realmente tampoco ha llevado a cabo unas actividades como para que pudieran minar reputación, prestigio de nadie. Pero quizá por eso, por cierta pasividad, inactividad... Yo creo que Javier Fernández justamente ha hecho lo contrario de lo que dice la gente, opinan los críticos del PSOE. Y es que Javier Fernández lo que ha hecho ha sido es un hombre de Estado y lo que ha hecho ha sido templanza. Templanza para que finalmente en España haya un gobierno y podamos empezar a funcionar y empezar a trabajar. Y lo que ha hecho ha sido, con abstención, permitir que Rajoy sea presidente, porque ha sido el presidente el candidato a las elecciones más votado. Y en España, lo he dicho muchas veces en este programa, siempre ha gobernado el partido más votado. Y así ha sido siempre. Y por lo tanto, no es que fuera injusto, no era políticamente correcto que porque un señor, Pedro Sánchez, tenga ambición política hasta el extremo de que su mujer le diga o eres presidente o te vas a no sé dónde, tenga por obligación que quedarse y decir no es no, bajo cualquier concepto. Ahora llega el señor Pachi López y se presenta, después de, como os hablé antes, de darle una patada a Pedro Sánchez. Ese para mí no es candidato de nada. Ahora, Javier Fernández, yo creo que si yo fuera socialista diría, vamos a ver, socialista, me refiero a cuando socialista, un hombre demócrata, un hombre que piensa en la unidad de España, en fin, como un socialista de Castilla y La Mancha, ya que estamos en esta región, ¿no? Lógicamente, Fernando, ha sido, Fernández ha sido un hombre que puede ser candidato para unir el PSOE de toda España. Vamos a quitar un poquito del medio Cataluña, que tiene tela marinera al PSC, y un poquito del medio al señor Pachi López, que ahora resulta que es más de izquierdas que Pablo Iglesias. Bueno, pero es que en el resto de España hay muchos socialistas que están dispuestos a que haya un señor con cierta templanza, con cierta teoría de política nacional y que esté dispuesto a reconocer que si la derecha lo hace bien, se le aplauda y si lo hace mal, se le critique, pero no va a juntarse con una extrema radical izquierda como quiera el señor Pachi López ahora. Eso a Susana Díaz, con todos mis respetos, no lo va a permitir. Y ahora, si me das a elegir entre los tres, yo voto a Susana Díaz, sin ninguna duda, porque al menos es española, en el sentido de española de patria. Otra cosa es que eso para mí es fundamental. Sí, porque de Pachi López no se ha ido muy bien. No, no, de Pachi López no se ha ido muy bien. No, no, de Pachi López no se ha ido muy bien. De Pachi López, con todo, con todo... Desde el momento que dice que se acercaría más a Podemos, yo ya no he tenido nada. No, y además, tú has contado una anécdota que no es anécdota, que es realidad. Este señor se juntó con los etarras en Francia, un tío que se junta con gente que ha matado a sus compañeros por la espalda y tiros en la nuca. Para mí, con todo mi respeto, pierde todo el respeto. ¿Pedro Sánchez tiene alguna oportunidad? Ni siquiera vosotros aquí le estáis barajando en cuanto a vuestras predilecciones. De hecho, ahora, yo creo que va a salir a saldado. Yo dudo que se presente. A ver, en orden, por favor, ya lo ha firmado. Él ha declarado que sí. Solamente porque no se lleven sus votos el señor Pachi López, porque si no se presenta se lo va a llevarse Pachi López. No sé si será rencoroso o no, pero me imagino que lo tiene que tener bien clavadito en el alma, ver cómo uno de sus puntales, en el caso de que se hubiese presentado a las elecciones, le ha salido rana. Y no solamente le ha salido rana, sino que le va a hacer la puñete bien hecha. Rencoroso lo es, indenso. Bueno, si es rencoroso, pues con mayor razón. Además, ya... A ver, no, le vamos a ir guardando turnos porque si os solapáis no se os escucha ninguno. Venga, concluye, por favor, José María. Yo no sé si cualquiera de esos tres puede ser mejor o peor. Yo no soy del Partido Socialista. A veces para poder saber cuál es tu líder tienes que tener un posicionamiento ideológico y entonces dices, pues este es que me representa mejor que otro. Y yo la verdad es que estoy bastante distante de ellos. Con lo cual es muy difícil saber cuál de los tres sería mi favorito. Lo que sí digo es que un partido político necesita un líder que tiene que ser templado. Eso tiene que ser templado incluso aunque fuese el más radical de todos. Porque tiene que ser templado para, en fin, tener sujeto a sus emociones. Pero necesitas una persona que tenga un poco de energía, que tenga un poco de vida. Y hay personas como el señor Fernández que, bueno, pues que no dan... En fin, no tienes imagen. Sobre todo en un partido político que está atravesando una profunda crisis, que tiene que salir de esa profunda crisis y para eso necesitas a alguien que tenga prestancia. A mí me hubiera encantado que hubiera ampliado las declaraciones Pachi López cuando ha afirmado que él va a reconstruir el partido, cuando habla de un nuevo Partido Socialista, cuando habla incluso de nuevos planteamientos. A mí me hubiera encantado que hubiera desvelado cuál sería el sendero, en el caso de estar él a la cabeza, que tomaría. Yo creo que como ya le conocemos, los que estamos un poquito metidos en el mundillo, a lo mejor la gente que nos... alguien que nos puede viendo, como dice el pueblo... Vamos a la guerra interna de Podemos y has visto, ¿no? Como de repente parece que el puzzle, en el momento idóneo, fusiona piezas. Este hombre, Pachi, concretamente, es un hombre de izquierda radical. De hecho, no tiene ningún problema en decirlo. Lo que pasa es que lo dice ahora para ganarse los votos de los afiliados radicales del PSOE. Que según dicen por ahí, hay muchos de Podemos que se han afiliado al PSOE para romper el Congreso del Partido Socialista, que también hay que tenerlo en cuenta de eso. Lógicamente, Pachi lo que va pretendiendo ahora mismo no es hacerle un favor a Susana Díaz. Pachi lo que quiere es ser secretario general. Y si puede ser luego candidato a las elecciones, quiere ser candidato a las elecciones. Lo que pasa es que Susana es una mujer calmadita también, que quiere llegar a ser secretaria si puede, evitando cualquier batalla. Y perdonad, siempre distinguimos, y es lo correcto, con acierto, la secretaria general con la candidatura a unas elecciones. Pero no nos engañemos. Cualquiera de estos tres nombres, si llega la secretaria, es para ser el candidato. Es el que va a ser candidato a la presidencia. Sobre todo en ese partido que es un partido donde el secretario es mucho más importante, el secretario general, que no el presidente. En el PP es al contrario. El presidente tiene eso ya según sus estatutos. Por lo tanto, el que parte el bacalao en el PSOE es el secretario general y naturalmente... Porque Pachi López no ansía a la secretaria general. Lógicamente ansía llegar a presidir el partido como candidato. Pero en el caso de Susana Díaz, yo no creo ni que siquiera admitiera la posibilidad de presentarse si no es ella la candidata. Y Pedro Sánchez, después de haber estado a la cabeza, pues muchísimo menos. Pero todos van buscando eso. Susana, Pachi y... Pero que estos tres nombres, especialmente, está claro que tienen focalizada la moderada donde la tiene focalizada. Ahí hay dos opciones. Está Pedro Sánchez y Pachi López, que son la zona, vamos a decir, la radicalizada, frente a la moderada de Susana Díaz, que como también ha dicho antes César, yo estoy de acuerdo con él. Si yo tuviera que elegir entre ellos tres, yo cogía a quien tampoco me ofrecería como futura candidata, si gana la secretaria general, o la secretaria de organización, creo que se llama en el Partido Socialista. No, general general. Secretaria general. El bagaje que nos trae es de que está presidiendo una región de España que es la que tiene más paro, mayor fracaso escolar, corrupción, no vamos a decir nada. Pero dentro de lo malo, digamos que la menos malo. Tiene razón César. Es que con Pachi López y con Pedro Sánchez no sabemos qué va a pasar con el derecho a decidir de determinados territorios de España. En cambio, con Susana Díaz está muy claro. Bueno, pues eso pesa. Lo mejor es la radicalización de esos dos frente a la moderación, en el sentido de que con Podemos ella no quiere saber nada. En esos términos, vamos. Pachi López y Pedro Sánchez son como los cines de barrio. Cuando entras, te cambian la película. Es decir, no son de fiar ninguno de los dos. Entonces, mucho menos Pachi López, que ya ha dado muestra sobrada de que es un personaje que no se merece el crédito ni de los socialistas ni de los españoles. Es decir, ojo, que estamos jugando con España, que estamos hablando siempre del Partido Socialista. Pero son un montón de votos, un montón de militantes que al final del día van a la tienda a comprar y van a la tienda al banco a pagar. De todas maneras, yo si fuera socialista, yo le recomendaría, yo recomiendo a los socialistas que vayan a votar a un candidato que vengan un poquito a la hemeroteca de Susana Díaz en Andalucía, el último año, que ha tenido unas batallas dialécticas con Teresa Rodríguez, esta de Podemos, la novia del chiqui, unas batallas tremendas. Y es porque Susana podrá ser lo que queráis. Pero yo considero que es una mujer entera, desde el punto de vista que he dicho antes, española y patriota. Y no va a permitir que ningún partido de izquierda, de estos de comunista, venezolano, que no sabemos dónde va, la pueda poner siquiera un dedo encima. Y eso es muy importante. Por lo menos para mí es fundamental. Yo eso no lo puedo imaginar. Y en cambio, con Pachi y con el señor Pedro Sánchez, lo único que veo es justamente lo contrario. Ganar bajo cualquier concepto y usar criterio. Da igual si España va bien, va mal o va regular. Y da igual si hay que dejar que se libere. ¿Catalunya, el País Vasco, Galicia o incluso Andalucía? Recordar la entrevista de Pedro Sánchez, aquella famosa, antes de las elecciones, con el de la Sexta. Sí, con el de donde él ya dijo lo que quería hacer. O sea, no nos podemos llamar a engañar, ya sabes. Y Pachi López va del mismo lado. Y yo estoy de acuerdo contigo con que efectivamente, Susana, aunque yo he dicho que económicamente, socialmente, veo que no trae unas buenas cartas, unas buenas credenciales, efectivamente yo prefiero a esa mujer porque sé que va a defender la unidad y la soberanía española frente a estos radicales que lo que quieren es romperlo. María, brevemente porque nos tenemos que ir a pausa. Qué bajito ponemos el listón, ¿verdad? Porque realmente lo suyo sería inteligencia. Porque para gente moderada, me dolió a montado el Camerón en Inglaterra, que por poco divide el país y después encima lo saca de Europa. Afortunadamente no dividió el país, pero sí lo sacó de Europa con todo lo que está trayendo. Porque no hay gente inteligente. Yo es que no entiendo yo muy bien esto de la política, pero no hay gente inteligente. A mí me parece impresionante cómo la selección natural que hay dentro de la política siempre va a peor. Pero aquí en España, desde la transición hasta ahora, es que cada vez uno echa de menos siempre a que estuvo antes. Inteligencia y preparación, José María, y preparación. Creo que ambas cosas son importantes y en muchos casos carentes. Y sobre todo ser políticos vocacionales, no profesionales. Y recordar lo que es la política, que es lógicamente el ejercicio de la profesión en servicio de los demás, lógicamente. Volvemos, señores, a su servicio, con toda la información y análisis, a la vuelta de estos consejos. Gracias. Gracias.